Con el izamiento de la bandera nacional en la monumental hasta ubicada en la explanada de la Plaza Álvaro Obregón, arrancaron los festejos de septiembre considerado como el mes patrio. La ceremonia fue presidida por Antonio Alvides Labrado, secretario del Ayuntamiento en representación del presidente Rogelio Díaz Brown, a quien acompañaron funcionarios municipales, autoridades militares federales y municipales, así como la banda de guerra del Cuerpo de Bomberos. Le correspondió al niño Lamberto León Cornejo, de la Escuela Primaria Carlos M. Calleja, dar a conocer las efemérides de este mes. Para el ocho se conmemora el 247 aniversario del natalizo de Doña Josefa Ortiz de Domínguez y el 153 aniversario luctuoso de Ignacio Zaragoza. El día 13, el 168 aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec, mientras que el 15 se conmemora el grito de independencia y para el 16, el 205 aniversario de la independencia de México y el desfile cívico-militar. Para el 25 se conmemora el 137 aniversario del natalizo del general Plutarco Elías Calles, el 27, el 194 aniversario de la consumación de la independencia y el 30, el 250 aniversario del natalizo de José María Morelos y Pavón. Con edición de Cristian Basáñez para las noticias, Marco Antonio Palma.